Durante décadas, millones de mujeres se han dedicado a las tareas del hogar, sin ningún reconocimiento ni remuneración. Nosotras proponemos jubilación para amas de casa, porque es un trabajo y debe ser pagado. Y esto no es todo. Queremos garantizar que tengan un seguro médico. Nuestras mamás siempre se la han rifado y se merecen una jubilación digna. Esto es la evolución mexicana.